La mamá de Kevin llora porque ella sabe que la señora de Kevin es una buena mujer y hasta pidió perdón por él y habla con la mamá de Natalia y le hace preguntas acerca de Natalia la señora siente vergüenza con su nuera y con el país que descaro de Natalia hablando sobre la relación de ellos y ese Kevin es un ser despreciable desagradecido ridiculizar a su pareja cuando ella está en las buenas y en las malas con el ahora se le subió el ego ojalá. La infidelidad no es un accidente, es una elección consciente. La fidelidad y la infidelidad no es cuestión de suerte o destino, son decisiones que tomamos conscientemente. No tiene sentido intentar engañar a nuestra pareja o peor aún, a nosotros mismos. Ser fiel o infiel es una elección deliberada que refleja tus valores respecto al amor y las relaciones, si decides ser infiel, asume las consecuencias sin victimizarte. Increíble que la mamá de Natalia no tuvo sustento para hablar cosas rescatables de su hija. Es más, no se sorprendió tanto de la relación con Kevin. Ella sabe quién es su hija. Natalia hablando mal de la novia de Kevin, ¿en serio? No se puede justificar lo injustificable. Y después diciendo que ella ha llorado cuando inició con Kevin. Alejo confirmando lo que se sabia, solo utilizó a los suyos para salvar su pellejo. Parce que cambió tan radical y tan bonito tuvo Karen después de salir de Alfa. La mamá de Kevin sintió en su corazón lo que muchos hemos sentido, y pocos hablan de cómo le dolería el corazón a la persona que era la pareja de Kevin. Y muy cierto, qué pena que ese muchacho haya perdido valores, y ahora culpa a su mujer, mucho cobarde. Quedé en shock con el nivel de cinismo de Natalia hablando de la pareja de Kevin. Qué pesar con la mamá de Kevin, qué noche tan amarga para ella, le dolió en el alma la traición de su hijo hacia su nuera que al parecer es una buena mujer. Ahora resulta que Natalia no acosaba a Kevin sino todo lo contrario esa mujer se pasó al hablar de la mujer de Kevin. Espero que la historia tenga justicia y que una persona como Kevin no gane el desafío, hoy se burló de la que era su novia y le causó un profundo dolor y vergüenza a su madre en televisión nacional. No es un campeón. Natalia tiene la realidad alterada, la típica mujer que dice, yo lo voy a salvar, conmigo estará mejor, yo lo voy a llevar a la cima. Qué feo como Natalia puede hablar así de una mujer que no conoce, nada más por la reacción de la mamá de Kevin podemos deducir cómo es verdaderamente la novia de Kevin. Natalia se dejó enredar muchísimo, no me parece su actitud y menos esa sonrisa burlona de la situación, pero todo en la vida se regresa y es así como uno aprende. Kevin como se ríe viendo a su mamá llorar eso deja mucho que desear. Natalia me parece muy atrevida como se expresa de la mujer de Kevin, en realidad ella no sabe hasta dónde es verdad lo que Kevin haya dicho de su mujer, o sea Natalia menospreciándola y difamándola sin saber realmente cómo puedan ser las cosas, ella no calcula la dimensión del karma que le llegará. De verdad que Natalia no tiene ni un poquito de respeto ni por ella misma el descaro es algo que ella no conoce. Natalia no tiene derecho de hablar de la mujer de Kevin no la conoce y no sabe cómo era su relación. Definitivamente la mamá de Santiago es un amor, señora mis respeto has hecho un excelente papel de madre tienes un hijo maravilloso. Si una suegra llora así por la nuera, da a entender que es buena mujer. Tan lindo Santi, haciendo la reflexión con Francisco diciendo la razón por la cual él pasó por diferentes casas como una proyección de su meta en ser alcalde. En un mundo donde cada vez es más duro mantenerse del lado de los principios vuelve Francisco a dar cátedra bien parado del lado de su fe. Ver a Natalia y Kevin reír como si nada y la madre de Kevin sufrir me partió el corazón. La cara de Kevin cuando Andrea anunció que regresaban a sus casas lo que le espera al pobre. Si la novia de Kevin era todo lo malo que dijo Natalia, me atrevo a decir que la mamá de él no hubiera pedido perdón por los actos de su hijo. Kevin se burla de la reacción de la mamá por la confesión de su calentura, no la respeta y se trompea la moza en el baño, pone cara de descaro al recibir las rosas que le envió la ex y al otro día orando y pidiendo perdón por sus malos actos que tipo tan miserable. Darlene no merecía ese premio. Karen lo hizo mil veces mejor no merecía estar allá en Playa Baja. Darlene tuvo demasiada suerte de tocar con Kevin, esa es la verdadera representación de llegar en carrito y casualmente hoy no le dolía el tobillo. Amo a Francisco no tiene pelos en la lengua para decirle las cosas muy bien por su sinceridad. Kevin no subió solo, lo ayudaron. Si Kevin fuera subido solo se habría ido sin problema pero como recibió ayuda debía ayudar, cosa que no hizo. Alejo por muy mínima que fuera su intención de ayudar solo no podía, porque Kevin estaba sentado haciendo caras y esperando. Error de ambos pero si Kevin ayudaba a Alejo lograban subir a los demás. Para empezar, es un desafío y nadie debe ayudar a nadie en una competencia, a mí como competidor me daría vergüenza que me ayuden, pero si se da una palabra de que todos se den la mano para subir, ya toca cumplir, eso por un lado. Por otro lado, Natalia me empezó a caer bien desde que eliminó a Dickson y ahora que sacó a Glock, y en las últimas pruebas ha demostrado lo que en un principio no, en esta pista arrasó, se las llevó por delante a todas en la rampa y lo hizo excelente. ¿Darling? Una vergüenza. Karen al escuchar a la mamá como que se llenó de más fuerza y logró ir a la delantera en un momento. Amé a la mamá de Santiago con tan solo verla, y al escucharla me dio a entender el por qué Santiago es tan genuino, humilde y gran ser humano. Natalia por muy mal que me caiga lo hizo súper bien hoy no tuvo ningún error. Se vio clarito donde Alejo hace la seña como le pregunta a Kevin y después suelta la soga todo eso fue intencionalmente. La mamá de Kevin se le notó el descontento por todo lo que hizo Kevin. La mamá de Santi con pocas palabras se ganó el corazón de muchos se ve porque Santi es tan buena persona y tan humilde. Darlene fue la peor que lo hizo hoy. Ser desleal es feo y Alejo captó la seña de Kevin para seguir y no ayudar. La hipocresía de los dos al comentar que quisieron ayudar es insultar la inteligencia humana. Santi me sacaste lágrimas con tus lindas palabras hacia tu mamá y me encantó la cara de Francisco como sonría al escuchar a su mamá. Este capítulo demostró que Darlene no es TSN fuerte como parece, sino es porque Kevin no gana. Es por frentero que me cae bien Francisco, y es precisamente eso lo que le da rabia a Darlene, pero que hombre tan parado, quedó contenta con que su madre se haya ganado la moto. Al único que aplaudieron y celebraron todos los familiares fue a Santi, pedazo de ser humano que es y su señora madre, que señora tan humilde y bondadosa de corazón. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.